Estaba buscándote, en el party dando vueltas esperándote Había cuentas pendientes y lo sabíamos bien Cuando te crucé vos ya estabas mirándome Ponelo en replay, cerramos la disco y hice tu name Pero al lado tuyo me siento el rey Y que se repita una y otra vez, que no fugue la ley Ponelo en replay, cerramos la disco y hice tu name Pero al lado tuyo me siento el rey Y que se repita una y otra vez, que no fugue la ley Yo quedé enamorado, de esa loca bailando Esa loca no está puesta para toy show Cuando la veo pasando, todos en la disco la quedas mirando Cuando te vi pasar, con esa prenda y esa night No lo podía creer cuando te vi bailar Fue una noche tan especial y tan espacial que lo puse en replay Cerramos la disco y hice tu name Pero al lado tuyo me siento el rey Y que se repita una y otra vez, que no fugue la ley Ponelo en replay, cerramos la disco y hice tu name Pero al lado tuyo me siento el rey Y que se repita una y otra vez, que no fugue la ley Ponelo en replay Matemos el tiempo sin sentimiento hasta el otro día Sería todo un cuento, pero un momento y sigo en la mía Ah, mandamos un mensaje que yo voy enseguida Ya sé que no querés estar con tus amigas Hoy, donde y cuando vos me digas Espero que sea rápido que después se me olvida Estaba buscándote, en el party dando vueltas esperándote Había cuenta pendiente y lo sabíamos bien Cuando te crucé vos ya estabas mirándome Ponelo en replay Cerramos la disco y hice tu name Pero al lado tuyo me siento el rey Y que se repita una y otra vez, que no fugue la ley Ponelo en replay Cerramos la disco y hice tu name Pero al lado tuyo me siento el rey Y que se repita una y otra vez, que no fugue la ley Ponelo en replay ¡Gracias!